¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una reseña de la lectura que elegisteis para el mes de noviembre El año de las brujas de Alexis Henderson Esta es la primera parte de una trilogía En realidad es la primera novela escrita y publicada por la autora Aunque realmente se puede leer como una novela autoconclusiva La segunda parte de la trilogía se llama La casa del hambre Que seguramente hayáis visto porque ya se publicó el año pasado Esta novela consta de 395 páginas, está narrada en tercera persona Y dividida en cuatro partes que son sangre, pestilencia, oscuridad y matanza Estas cuatro partes no sólo es una división de la historia Sino que tiene un sentido dentro de la historia Estas cuatro fases forman parte de la plaga, de la maldición En la que se habla en la novela Realmente no se dice cuándo está ambientada la novela Tranquilamente podría estar ambientada en siglos pasados O ser una distopía ¿Por qué no? Porque esta historia realmente se centra en un pueblo que está formado por una secta Este pueblo está rodeado por un bosque, un bosque oscuro En el que la gente no puede entrar porque le da miedo No sé si os suena todo esto Pero a mí me dieron unas vibras al bosque de la leche El caso es que la gente de esa población sabe que hay otras ciudades y otros lugares Pero no viajan más allá Entonces tranquilamente podría ser una secta que ocurre en la actualidad De todas maneras es una historia con varios elementos fantásticos O sea, aquí no es una historia de brujas al uso en el que se hable de las brujas del pasado De cómo se trataron a estas mujeres O sea, todo eso está pero con un componente mágico fantástico Como os decía, por un lado está el pueblo, esta población regido por una secta Aunque en ningún momento dicen secta Pero la estructura de la religión que procesan es de una secta Ellos creen que el mundo se ha hecho entre el padre bueno y la madre oscura El padre bueno es el que de alguna manera ellos veneran Se rigen todo por las escrituras de este padre bueno Y pues como en toda alguna secta esta religión tiene un profeta Este profeta vive pues no sé exactamente Bueno, en una mansión con muchas mujeres El profeta elige a sus mujeres que muchas son menores Y cuando se casa con ellas las marcan con una estrella de ocho puntas Creo que era en la frente Les hacen una herida, un tatuaje permanente Y pues sus mujeres van marcadas como las vacas Bueno, pues como podéis imaginar Esta sociedad, esta secta es muy puritana Muy patriarcal Con unos valores muy cerrados Y pues lo que se habla es que en ese bosque Pues está la madre oscura De hecho, tanto la figura de la madre como el bosque son uno mismo Y ahí dentro viven cuatro brujas Las primeras cuatro brujas de la historia Que son Lilith, que es como la más poderosa de todas De Laila, que es la bruja de las aguas Por lo que las mujeres de esta secta, de esta población Tienen prohibido bañarse Porque de alguna manera las aguas pertenecen a esta bruja O sea, bañarse en el río, ducharse sí No pueden bañarse en el río Porque puede que se infecten con los pecados de la bruja Y después las amantes Yael y Mercy Y según ellos, el padre hizo el mundo con luz y llama Y la madre es el bosque oscuro Y es la diosa de los infiernos A pesar de tratar unos temas que a priori parecen ya demasiado vistos Y siendo su primera novela Creo que la escritora lo hace maravillosamente bien Consigue que tanto con la forma de narrar Como crea los personajes Y como cuenta la historia Haga que todos estos elementos Que puede que no nos resulten nuevos Sigan siendo frescos y originales Para nosotros Está clasificada como juvenil Porque el rango de los personajes principales Son adolescentes Pero la verdad es que es una novela bastante oscura Con momentos bastante turbios Y como os decía antes Creo que mezcla muy bien Esa realidad de la historia Esa quema de brujas Esa quema de mujeres inocentes Con la historia más mágica Con la mitología de las brujas Creo que hace una mezcla maravillosa Porque pues a pesar de estar ambientada En un lugar mágico Es fantástico Porque hay brujas que tienen poderes Y hay maleficios y plagas y demás Pero creo que el mensaje La denuncia de estos momentos Que ocurrieron en la historia Están muy bien contados Los protagonistas de esta historia Los personajes principales Van a ser por un lado Inmanuele Que es una chica de 17 años Que es verdad que al principio Se juega un poco con el estereotipo De chica, niña que aún no ha florecido No menstrua, no le ha bajado la regla Entonces es como pura al principio Pero pues llega un momento En el que tiene su primera menstruación Entonces pues ahí es cuando Empiezan un poco a girarse las cosas Y a ver problemas Ya os digo que la manera que tienen Al principio de presentar al personaje Puede resultar un poco estereotipado Pero que va Creo que es un personaje Que tiene una evolución brutal Me parece maravilloso No es una pánfila Hay, yo os digo Una evolución en el personaje Un cambio Como ella pues Quiere conocer su pasado Pero a la vez Quiere salvar A la gente de esa población Y me ha parecido maravillosa Me ha encantado Y después por otro lado Tenemos a Ezra Que es el hijo del profeta Es como su próximo sucesor Pero que pues este chico está totalmente en contra Es un no creyente No cree en las escrituras Está en desacuerdo con todo lo que hace su padre Y pues de alguna manera Pues estas dos personas Van a trabajar juntos Hay una pequeña historia de amor Un romance Pero realmente no es lo importante de la historia Creo que está muy bien llevado Y nada Realmente Me ha gustado muchísimo Para mí ha sido toda una sorpresa Me habían hablado muy bien de la novela La verdad es que no sabía con lo que me iba a encontrar Y la recomiendo a 100% Una cosa que me ha pasado Una cosa que me ha pasado Es que No he podido Sin querer Compararla con un libro Con el que tenía las expectativas muy altas Y al final Me acabó defraudando Y creo que lo que yo pedía A ese otro libro Este El año de las brujas Me lo ha dado con creces Y os hablo de Bosque de Laiatas Pues Bosque al principio Pues Me gustó mucho Los dos primeros capítulos Me parecen brutales Pero después Se me desinfló Y no me acabó gustando Ni la historia Ni el tratamiento De los personajes Y No sé De alguna manera Mi Percepción Del mundo de las brujas Casa mucho mejor Con Lo que Cuenta aquí Alexis En el año de las brujas Así que Nada Os lo recomiendo Muchísimo Si no lo habéis leído He intentado Hacer la reseña Sin hacer spoilers Espero haberlo conseguido Y si lo habéis leído Contadme Que os ha parecido la novela Si os ha gustado Tanto como a mí Y si no lo habéis leído Pues espero Haberos Dado un poco El gusanillo Y que Esta novela Pues la incluyáis En vuestra lista de deseos Hasta aquí Mi reseña Un abrazo Adiós Entonces Immanuel Se dio cuenta De que la verdadera maldad Se ocultaba Bajo la piel De los hombres buenos Recitaban plegarias No maldiciones Fingían misericordia Donde tan solo había malicia Estudiaban las escrituras Tan solo para escupir mentiras Lilith lo sabía Y Miriam lo supo también Por ello Habían lanzado Sus maldiciones E invocado las plagas Habían tratado De arreglar las cosas A su propia Y retorcida manera Poner fin a la maldad Que había empezado Con el profeta Y con todos los profetas Que habían reinado Antes que él Que habían reinado Y con todos los profetas Y con todos los profetas Seguimos Y con todos los profetas